¿Querés ahorrar y no sabes cómo? ¿Necesitas ayuda en tu economía doméstica? ¿Cómo cuidar el bolsillo? Finanzas para el hogar. Los números al alcance de todos. Citas de radio. Te acerca la Cita Económica. Muy bien, ya estamos en línea con Paula Martínez, que se comunica como siempre para darnos sus consejos sobre el tema de la economía. ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿qué tal, Elisa? Un saludo para todos. Todo muy bien acá. Te cuento, Paula, que estuvimos conversando con otro economista, Daniel Serrot, que enseña en la Universidad de Itela Finanzas para no financieros. Así que un poquito estuvimos usando todo lo que nos enseñaste para hacerle mejores preguntas a él. Bueno, me alegro. Sí, algo estuve mirando ahí por las redes. Cosas muy interesantes que dijo. Bueno, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Bueno, hoy vamos a tratar para la gente que se va de vacaciones, al exterior, fuera del país, qué moneda les conviene llevar. O sea, todo el mundo se pregunta si usamos dólares, tarjetas, pesos, la moneda del lugar. Todas estas alternativas las vamos a analizar un poquito. Y bueno, para empezar, les cuento el final, ¿no? ¿Cuál es la opción más conveniente? Yo siempre sugiero ir con la tarjeta de débito, ¿no? Es lo más fácil, digamos, logísticamente, para no estar con plata encima, para evitar tener problemas. Y además el mejor tipo de cambio, lo que sí es el tipo de cambio de ese momento, de ese momento que estemos usando. El año pasado y hasta que estuvo el CEPO Cambiario, había mucha diferencia entre una opción y otra. Ahora no hay tanta, no es tanta la diferencia, pero siempre, yo digo, antes de viajar, lo conveniente es averiguar un poquito por internet, nos fijamos cuánto está la cotización en algún lugar, en el lugar, o sea, donde vayamos a ir, y cuánto está si lo cambiamos acá, cuánto nos sale cambiar los dólares, si llevamos dólares, etcétera. Y muchas veces tengamos en cuenta lo siguiente, que las diferencias tienen que ver con el lugar donde cambiemos. O sea, por ahí, en el mismo lugar de, si estamos acá en Argentina, no es lo mismo una casa de cambio que otra, no es lo mismo monedas, que no son dólares, que es lo más habitual, que se cambian los bancos, que monedas que, por ejemplo, reales, chilenos, alguna otra moneda más rara, que esas tienen una gran variabilidad, y además tienen una gran diferencia entre la compra y la venta, y por eso siempre irlo a comprar es muchísimo más caro acá en Argentina. Entonces, para sintetizar esto, ver primero un poquito en internet cuánto está la cotización, y después ir al lugar donde estemos viviendo, las casas de cambio, averiguar un poco las cotizaciones, y comparar a ver qué nos conviene. Por ahí, muchas veces, hacer eso solamente está bueno como un ahorro. Bueno, vamos a ver las opciones un poco. Tenemos como distintas cosas. Pagar con tarjeta de débito, pagar con tarjeta de crédito, llevar dólares, billetes, comprados acá, si vamos a un lugar que no usa dólares para cambiarlos después con la moneda local, llevar desde acá, de Argentina, la moneda local, cómprala acá, o llevar pesos argentinos e ir y cambiarlos afuera cuando estemos. Paula, ahora con nuestro valor del dólar debería haber menos diferencia, porque antes quizás uno podía hacer una diferencia más significativa, en usar una cosa o la otra, pero ahora debería estar todo más a nivel mercado. Sí, la diferencia grande que hubo antes con el CEPO era que en un caso te cobraron el 35, si vos comprabas dólares, por ahí los comprabas con el 20% nada más, entonces ahí tenías una diferencia interesante, si podías obtener el 35 que te devolvieron. Claro. Pero bueno, igual hay diferencias, que ahora vamos a decir rápido, uso de tarjeta de débito, como dije primero, lo más conveniente, no andas con efectivo, los resguardos que tenés que hacer es primero avisar a tu banco antes de salir que vas a ir determinada fecha, vas a estar en otro lugar fuera del país, no solamente para que te la autoricen sin problemas, sino por tema de seguridad, porque si te llegan a robar los datos, por ejemplo, y hacen compras luego, vos podés justificar que no estuviste en ese lugar, entonces ahí es un resguardo de seguridad. Claro. Y otra cosa que hay que preguntar cuando uno habla con el banco es qué límite diario tiene, por ejemplo, pasa gente que se va a lugares donde uno compra mucho, Chile, Miami, que uno va a comprar, por ejemplo, llega la noche y resulta que nos rechazan la tarjeta de débito porque nos superamos el límite del día, por ejemplo. Entonces esas cosas también las tenemos que ver. Y siempre es conveniente llevar varias tarjetas de débito. Si va a un matrimonio, por ejemplo, llevar una de cada uno, como para tener, por si se pierde una, por si rechazan una y habilitamos otra, etc. O sea, siempre es conveniente tener como varias opciones. Otro es pagar el, bueno, el tipo de cambio de la tarjeta de débito se hace el día de la compra. O sea, uno hace la compra y en ese momento te debitan de tu cuenta en pesos. Se puede generar la opción de que te lo debiten de la cuenta en dólares si tenés, una caja de ahorro, una cuenta corriente, pero por defecto siempre va de la cuenta de ahorro en pesos o la cuenta corriente en pesos. Y esto sí está bueno también controlar los gastos porque la de débito se limita al dinero que tenemos en la cuenta, o algún giro descubierto si hubiera. El segundo punto es la tarjeta de crédito que se puede usar. Yo en general no recomiendo usar para vacaciones tarjeta de crédito porque como siempre hemos dicho las tarjetas de crédito, los gastos diarios es mejor pagarlas en efectivo o con débito para que no nos quede una deuda después cuando volvemos. Cuando volvemos a las vacaciones después nos queda un choclo de la tarjeta que no sabemos cómo pagan. Por ahí si hay alguna compra extra, alguna cuestión extraordinaria, sí, pero es mejor conveniente que paguemos con la de débito. Pero bueno, si tenemos algún problema con la de débito podemos usar la de crédito y ahí la cotización no es la del día de la compra sino la del pago del resumen. Lo que se hace acá es que te convierten el monto a dólares ponele que te fuiste a Brasil por ejemplo que compraste en reales te los convierten a dólares y el resumen de la tarjeta te va a venir en dólares un monto en dólares a donde sea que hayas ido aunque la moneda del lugar sea otra. Y el tipo de cambio es el de ese día, ¿no es cierto? También podés eso se usaba mucho en la época del CEPO sacar plata del cajero con la tarjeta de débito que es como un adelanto en la cuenta corriente. Ahora, usar los cajeros fuera del país tienen costos de hasta 10 dólares por operación que es bastante elevado. Incluso las consultas, o sea que hay que tener cuidado en eso de no meterse los cajeros por ahí es más fácil si tenemos home banking usarlo desde el celular y no meterse cajeros para hacer consultas. Pero si vamos a sacar plata del cajero nos van a cobrar 10 dólares de gasto, solamente gasto administrativo. Otra opción que también es buena y que en realidad antes del CEPO era la mejor, la más interesante es comprar dólares en Argentina y llevarlos a donde vayamos y después o usar dólares si el país lo recibe o cambiarlos por la moneda del lugar si vamos a Brasil por ejemplo lo cambiamos por reales. y esta bueno es como una opción bastante conveniente más que más que llevar desde Argentina la moneda local porque te dan una cotización mejor vos incluso en el lugar donde vayas podés buscar distintas cotizaciones también depende un poco donde estemos si hay muchas casas de cambio si es una ciudad grande si es una ciudad chica hay como distintas variables a considerar en cada lugar en particular tratemos de no llevar demasiado y cambiar lo justo y necesario de billetes de dólares porque si nos sobra después lo tenemos que volver a cambiar ahí sí que perdemos ¿no? Claro Bueno la otra la cuarta opción sería llevar comprar en Argentina la moneda del país por ejemplo vamos a Brasil o vamos a Chile y vamos y si vamos a Brasil compramos reales en una casa de cambio porque los bancos en general no tienen salvo por ahí el Banco Nación ahí vuelvo a lo que dije al principio fijarse más o menos cuánto está la cotización en internet cuánto podemos cambiar de dólares y después allá a reales y ver si realmente la cotización acá en Argentina conviene siempre acá comprar reales en Argentina te va a convenir menos que cambiar de dólares y después reales pero por ahí si no es mucha la diferencia podemos comprar un poquito como para tener y movernos con los gastos chicos y no estar buscando cuando lleguemos a nuestro destino estar buscando una casa de cambio o estar viendo dónde nos van a cambiar la plata ¿no? y bueno y la última alternativa que solamente sería para algunos lugares de los países limítrofes es llevar pesos argentinos lo cual no es nada aconsejable la verdad o sea se puede llevar pero no aconsejable para ir y cambiar allá porque la verdad que no quieren los pesos argentinos afuera del país entonces te dan el cambio va a ser muy muy bajo eso en general es así y tenía algunos valores que quería comentar de Brasil por ejemplo Brasil tiene mucha variación estos días con el tema de la devaluación del dólar en Argentina se devaluó subió un poco el dólar pero en Brasil también subió y a veces un poco más un poco menos pero está cambiando bastante estas últimas dos semanas bueno después de lo de Trump en Estados Unidos hubo mucha mucha variación y todavía no se está acomodando bien una cosa que que quería como un consejito práctico para el que va a comprar que muchas veces ven los precios en supongamos que vamos a Brasil en reales y decimos bueno ¿cómo hago la conversión al peso argentino? ¿no? porque en dólares es bastante fácil si vamos a Estados Unidos por ejemplo y tenemos dólares es fácil decimos tantos dólares más o menos lo vemos ahora en Brasil ¿cómo hacemos? y en este caso están los reales si los compramos en Argentina el promedio de las casas de cambio que estuve viendo en estos días era 5.20 o sea 5 pesos con 20 por cada real si uno lleva dólares a Brasil y los cambia allá puede obtener sale un poco más barato 4.70 4.80 pero digamos para hacer las conversiones lo más fácil es multiplicar todo por 5 y ahí nos vamos a ahorrar bastante digamos después veremos habrá una diferencia más o menos pero básicamente hoy estamos en 5 pesos argentinos por cada real o sea que si algo sale 100 reales son 500 pesos argentinos algo fácil como para hacer la conversión bueno básicamente era era un poco estos tips tengan tengan en cuenta el tema de llevar distintas opciones o sea tener dos o tres tarjetas al viajar avisar las dos tarjetas las de débito y tanto la de débito como la de crédito avisar que uno las va a llevar bueno llevar los dólares siempre en general es más conveniente y tratar de no usar pesos argentinos en el lugar de destino salvo que si vamos en auto por ejemplo podemos cambiar en la frontera o algo así Paula ¿tenés idea si está comparativamente más caro o más barato por ejemplo la vida sé que Chile por lo que todo el mundo dice está más barato que Argentina Brasil ¿cómo está en relación? bueno yo estuve en Brasil hace muy poquito y la verdad que el tipo de cambio yo había ido dos años atrás ahora es menos conveniente para nosotros pero nosotros hemos tenido una inflación muy alta y ellos no tanto entonces los precios están bastante están acomodados para nosotros comer y bueno el alojamiento en general siempre fue un poco más barato de acá el combustible si vas en auto está más o menos parecido pero el tema de la comida es más económico Brasil este año yo creo que va a seguir siendo conveniente no tanto como el año pasado que estaba regalado porque el tipo de cambio estaba muy conveniente para nosotros pero sigue estando conveniente porque acá hubo mucha inflación entonces cuando lo comparas con los precios nuestros de acá ya no subió tanto y acá sí y bueno Chile ya todos sabemos que comprar todo lo que compres haya ropa electrónica sobre todo la electrónica básicamente es más barato Brasil no es un lugar para ir de compra en general pero por lo que he estado viendo la ropa por ejemplo no tiene grandes diferencias se pueden conseguir precios muy buenos y la comida está menos que acá me parece un poco menos no es regalado ni nada pero está un poco menos así que bueno va a seguir conveniendo sobre todo teniendo en cuenta que acá el tipo de cambio no creo que se vaya a apreciar demasiado para el verano así que la comparación con el resto de los países hay que ver si los países los otros países contra el dólar como se mueven pero yo creo que sigue siendo conveniente para salir afuera perfecto sobre todo porque también los precios para el público turístico de la Argentina se ponen caros porque justamente reciben al turista con digamos dolarizados en sus valores claro sí bueno acá básicamente nosotros estamos caros por el tema de la inflación o sea hemos tenido una inflación muy alta y bueno es cierto que los lugares turísticos han encarecido los precios pero creo que incluso los han pisado bastante porque ellos también han subido sus costos o sea que hay ahí una ecuación que no les termina de cerrar pero claro para el turista argentino es más caro y bueno y el de afuera ahora es más conveniente que a venir que el año anterior porque antes del cepo por el cambio pero bueno sigue siendo por ahí comparado con otros países vecinos no es un lugar barato para venir y vacacionar aquí a Argentina por ahora por lo menos por este año ya veremos después más adelante cómo se va acomodando perfecto bueno muchísimas gracias Paula por esta columna nos reencontramos nuevamente la semana que viene bueno Elisa un saludo para todos y hasta la semana que viene gracias así pasaba Paula Martínez con sus consejos para las vacaciones quienes tengan la suerte de viajar en este verano un saludo para las vacaciones y hasta la semana que viene y hasta la semana que viene